... ... ... ... ... ... ... Se comenzó un trabajo de investigación a consecuencia de informaciones que estábamos manejando con personal de brigada de la provincia de Salta en una causa por desaparición de personas de una joven 19 años de edad, informaciones que surgieron con el personal de brigada y esta provincia se logró individualizar al autor como así también se logró saber dónde se encontraba esta persona de sexo femenino se logró la aprehensión del masculino, mayor de edad como así también se pudo salvaguardar a esta joven Bueno, es un trabajo en conjunto, en base a la información recibida de la policía de Salta el personal de la brigada y bueno, como es costumbre estamos trabajando constantemente acá apoyando a todas las dependencias de lo que es la área de nuestra banda de Río Salí ha pedido a nuestro intendente colaborando siempre con ellos por brindarles una mejor seguridad gracias por ver el video